Desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Liconza ha priorizado la compra de leche nacional con el objetivo de reactivar las economías de las regiones lecheras de nuestro país. En Oaxaca, de enero a octubre de 2017, la paraestatal ha adquirido 7.997.600 litros de leche a pequeños productores en los centros de acopio de San Juan Cotzocón y San Juan Huichicovi, con una inversión de 47.296.623 pesos. Así lo manifestó el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, quien señaló que las instrucciones tanto del presidente de la República como del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, es privilegiar la compra de leche nacional. En entrevista telefónica al director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señaló lo siguiente. Por ejemplo, el centro de acopio del Porvenir en el Bajo Mije, en Oaxaca, ahí se compran prácticamente más de un millón y medio de pesos al mes o hasta dos millones de pesos al mes a productores locales de leche que le venden a Liconza y esto ya es una derrama que te genera una reactivación de las microeconomías regionales de Oaxaca. Estamos comprando leche en todo el país, particularmente también en Oaxaca, y esa leche se va a otros estados, no nada más se queda en Oaxaca, eso quiere decir que la gente está consumiendo un producto de primerísima calidad.